Siempre, queridos, siempre la vida sigue. Obvio. Y sigue tan mejor. Exacto, pero les voy a pedir que se sienten, queridos compañeros, ustedes en sus casas también pónganse cómodos porque voy a... Yo quiero que ustedes vean esta foto. Por favor. Una foto hermosísima. ¡Ay, Rosa María Corcho! Ella es Rosa María Corcho, periodista, presentadora, especialista en comunicaciones, una mujer fantástica, ejecutiva, bueno. Y él es Luis Corcho, su hermano. Con quien también trabajó en equipo, una persona maravillosa, adorada, amoroso. Un hombre noble, divertido. Él murió hace poco. Sí. Y Rosa María Corcho, la verdad, nunca había hablado, digamos, así como abiertamente para un medio de comunicación sobre esta historia. Ellos eran muy unidos, eran uña y mugre. Eran realmente un par de hermanos, eran, mejor dicho, lo máximo. Que no es fácil ser hermano. Que no es fácil ser hermano. Que no es fácil ser hermano. Exactamente. Pero ellos, más que hermanos, eran uno solo. De verdad, los que conocieron esa historia, esa relación de vida de Luis y de Rosa María, entiéndenos lo que estamos hablando. Eran full unidos, Gini. Full, pero, como tú dices, full unidos. Y esta historia, pues, realmente nosotros la teníamos que tener aquí en la red de mi querido Juan. Y obviamente hablamos con ella, porque obviamente, con el numeral La Vida Sigue, pues, ella está llevando su duelo de una manera también muy especial y distinta, ¿no? Muy particular. Muy difícil para ella. Claro, Mari Méndez, pues, ya la vas a escuchar. Y aquí está con nosotros Rosa María Corcho, hablando de ese acontecimiento que obviamente marcó su vida. Hace un mes, la presentadora Rosa María Corcho tuvo uno de los momentos más tristes de su vida, la pérdida de uno de sus hermanos, Luis Corcho. El 19 de enero, indiscutiblemente, es mi antes y mi después. Yo venía de dejar a mis hijas estudiando en Estados Unidos y mi hermano nos iba a buscar al aeropuerto, era un viaje muy largo. Y cuando hicimos una escala, mi mamá y yo hablamos con él y nos dijo simplemente que tenía un dolor en el pecho, que iba para urgencias, normal. Rosa María presintió que algo mal estaba sucediendo con su hermano. A las 3 de la mañana, algo así, cojo mi celular, de pura casualidad, tenía mensajes en Instagram y un mensaje que decía, llámeme, se trata de su hermano. Yo temblaba y cuando llamo digo, hola, hablas con Rosa María Corcho y me dice, hola, hablas con Sandra, la vecina de Lucho. Le digo yo, ay, hola Sandra, ¿cómo estás? Y Lucho, ¿dónde está? Y me dice, me acabaron de llamar de la clínica, que su hermano está muerto. Desde ese momento, Rosa María recordó lo que alguna vez había hablado con su hermano, de cómo él quería que fuera su entierro, algo fuera de lo convencional. Siempre me decía que a la final, cuando tú te mueres, es una celebración porque pasas a otro plano, en donde hay paz, donde hay tranquilidad. Eso es lo que a mí me ha ayudado y por eso lo despedí como tantas veces que me decía, Rosy, el día que yo me muera, a mí me despides con el carnaval de Barranquilla. Toda la vida me lo dijo, gordita, el día que yo me muera, me cremas rapidito, rapidito. Eso es funeraria, cremación. Aquí no hay nada de show ni nada, novelorio ni nada. Él me decía, Rosy, y el sábado de carnaval, mis cenizas que vibren con el carnaval. Oigan, se murió viendo el bando. Tengo que honrarlo. Le hice un homenaje de carnaval, le puse a sonar el tambor, le puse a sonar la flauta de millo y le pedí a todos que fueran de carnaval y que fueran de color, porque Lucho era eso. Era vida, era alegría, era entusiasmo, era energía. La presentadora llevó las cenizas de su hermano a Barranquilla y allá le hizo un homenaje. Su hermano quería carnaval y ella se lo cumplió. Es pedirle a Dios que transforme el dolor en alegría. Yo decía, te lo entrego, que huele alto. Y sí, o sea, no era un baile, era una celebración a ese paso a la vida eterna. Nada que hacer. Se fue mi hermano, el papá de mis hijas, mi compañero de vida, pero un ser que me está enseñando que hay que vivir. Por las enseñanzas que le dejó su hermano, ya que él era angeólogo, el duelo para Rosa María ha sido más llevadero. El día que me tocó cerrar su casa. Y sí, reclamé, grité, lloré, miré para el cielo, dije, ¿por qué él? Y ese día fue el día que cambié el por qué para un para qué. Y en ese para qué, cuando yo estaba recogiendo las cosas, me aparece un papel escrito por Lucho que decía que el miedo no te paralice y que el dolor no te detenga. Extraña mucho a Luis, anhela volver a tenerlo, pero está tranquila porque sabe que su hermano disfrutó la vida de principio a fin y por eso ahora honra su memoria. Ya él no está, tengo recuerdos maravillosos, pero yo no me puedo ir con él, no me puedo morir con él. Tengo que recordarlo, tengo que honrarlo, por supuesto, y estoy eternamente agradecido porque si hay algo es que no me quedó pendiente nada. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Las cosas en el mundo te afectan como te las tomes. A veces la muerte es una enseñanza. Para mucha gente en el interior del país, esto es incomprensible. Esto es incomprensible por el luto, por el negro, por el dolor, por la lágrima, por la tradición. El respeto. Pero es que resulta que yo muero como viví. Yo muero en la alegría. Yo muero en mi carnaval. A mí que me recuerden, ¿qué recuerdo le quiero yo dejar de mí a la gente? La alegría. Y si tiene que ser una danza ritual para despedirme, yo, Fran Solano, me voy a sentir complacido desde otros planos. Yo creo que esto es una maravilla. Que no es fácil para Rosa María. Que no puede haber sido fácil para nadie ponerle una cumbiama a un dolor. Pero creo que aún en el dolor se permite la danza como motivo de adiós. Es que mira que en este caso lo que estamos viendo es una celebración a una vida nueva, a una vida mejor, a una vida sin sufrimiento. Pero bueno, a propósito de eso y de sufrimiento, recordemos que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento sí es opcional. Eso lo dicen los filósofos orientales y esto es una realidad. Es que yo le voy a decir una cosa, chicos. De pronto, en el momento de la muerte, tiene uno que apartarse para saber o tratar de entender cómo le hubiera gustado a esa persona que lo despidieran. Entonces, el dolor de uno, sí, es inevitable, pero uno tiene que dejar de ser egoísta. A mí me encantaría que me enterraran en vida. No, mentira. Siempre ha sido así. Te has dicho. Siempre ha sido así, amiga. Consíguete un novio. Consíguete un novio. ¿Ustedes quién les ha dicho que no lo tengo? A mí me encantaría que en mi velorio... Todo el mundo coma y coma y coma y coma. Y siempre se lo digo a toda mi familia, a mí también. Salgan de mí rapidito, porque esa lloradera que es artera. Y tírenme así en el caón, tírenme pizzas, tírenme pan de bono, tírenme todas esas cosas. Lo que no tuviste en vida. Es correcto. Ok. Ok. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!